Laura Matamoros y su nueva pareja, Daniel y Yescas, han vivido el reencuentro más dulce. El modelo ha llegado de su aventura en Bali a tiempo para celebrar el cumpleaños de la colaboradora televisiva. La pareja ha optado por no esconder su amor y ya se han dejado ver sonrientes y enamorados paseando por las calles de Madrid. Cada una de las instantáneas son testimonio de lo buena pareja que hacen. Laura y Daniel, muy relajados, se han dedicado miradas y gestos llenos de intención y cariño. Lo suyo es pura química. Laura acaba de cumplir 26 años y se ha dejado ver con Daniel tras disfrutar de un plan de novios de lo más especial. El pasado 4 de marzo, la pareja compartían un almuerzo romántico en el restaurante Estrecho, propiedad del chef David Muñoz, marido de Cristina Pedroche. Después del delicioso festín de cumpleaños, los influencers aprovecharon el buen tiempo para pasear su amor por una de las calles más céntricas de la capital. Esta última cita es otro de los pasos contundentes de Laura y Daniel por afianzar su relación, que llega la misma semana que las primeras y preciosas instantáneas que comparten de ambos en sus perfiles de Instagram. Hace apenas un mes, la hija de Kiko Matamoros desvelaba en uno de los debates de GH Duo que estaba de nuevo ilusionada y se encontraba conociendo a alguien después de su separación de Benji Aparicio, el padre de su hijo. Como se supo después, se trata de Daniel Illescas, a quien conoció en un viaje de influencers que realizó antes de fin de año a las Bahamas. Ambos están intentado llevar los primeros pasos de su relación con discreción y han sido contadas sus declaraciones al respecto. Después de que el año pasado fuera especialmente intenso para Laura Matamoros, su felicidad salta a la vista y contrasta con las tensiones que vive su círculo familiar, a raíz de la nueva relación de su padre tras separarse de Makoke.